Hola, hoy os presento otro cubito. Es una variación de uno que ya había hecho. Necesitamos seis hojas de papel, en este caso papel charol, para que tengamos blanco y color. Y comenzamos haciendo el módulo. El color le dejo para abajo. Voy a hacer las dos diagonales, una ya la tengo hecha, hago la segunda, repaso bien las esquinas. Cuando ya tenemos hechas las dos diagonales, dejo el color abajo y donde se han cruzado las dos diagonales llevo una de las esquinas. Si queréis, para que sea más fácil, lo podéis doblar hacia el otro lado. Llevo al medio y doblo. Y luego lo mismo con el otro lado. Llevo al medio y doblo. Le doy la vuelta. A este doblez, a esta línea, voy a llevar esta y esta. Solamente a la parte de arriba. Llevo. Y doblo. Por el otro lado igual. Lo llevo. Y doblo. Bien. A continuación, estiro. Con cuidado. Llevo la de arriba, esta punta, aquí, hacia el final. Cuando ya lo tengo, con mucho cuidado, voy a doblar hacia adentro. Para que quede bien, a mí me gusta sujetar aquí la punta. Y vuelvo a doblar por el doblez que ya teníamos. Lo mismo con el otro lado. Estiro. Me puedo apoyar en el de abajo. Ahí. ¿Veis? Doblo. Y para que no se me mueva, sujeto. Y con cuidado, vuelvo a doblar. Doblo esta esquina hacia adentro. Doblo esta esquina hacia adentro. Y este puede ser el módulo de otro cubo. Pero en este caso, vamos a hacer un paso más. Y es usar esta diagonal. Cojo la punta de arriba. Hacia abajo. Cuidado con la esquina. Y cuando lo tengo así, levanto y doblo. Marco bien este doblez. Y ahora, el otro lado. La esquina de arriba otra vez. Hacia abajo. Y doblar. Aquí. Y ya tengo hecho el primero. De los seis módulos. Voy a seguir haciendo los demás. De los seis módulos. 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 Amén. Y con esto he terminado de montar este cubito. Espero que os haya gustado, por favor no dudéis en escribirme cualquier cosa. Gracias.